Música ¿Dónde estás amor? Mi pobre corazón Llora, llora, llora Por tu ausencia Yo no sé qué hacer Extraña tu querer Le hace tanta falta Tu presencia No comprendo yo Cual fue su error Sabiendo cuánto te ama Lo ignoras hoy Sufre y es por ti No lo dejes morir Regresa por favor Cura su herida Ten compasión de sus latidos No ves que tú eres su destino Su vida Has sido tú La que lo hace suspirar Eres tú Tú, quien robó su palpita Tú, que le diste tanto amor Hoy se muere herido Y tú no estás Ay corazón Esta triste realidad A los dos A los dos Nos está matando Igual Yo También sufro este Dolor Más déjala Si te ama Ella volverá Ten compasión de sus latidos No ves que tú No ves que tú eres su destino Corazón Corazón Esta triste realidad A los dos Nos está matando Igual Yo También sufro este dolor Más déjala Si te ama Ella volverá Más déjala 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 Gracias por ver el video